Bueno, muchísimas gracias, buenos días por visitar nuestra institución. Nosotros en el colegio, todo el nivel primario está pasando de manera a distancia con la utilización de la plataforma vía Classroom, esto debido a las disposiciones del COEN. En el nivel inicial, hemos hecho un horario diferenciado por la tarde y los niños vienen por grupo a semi-presencial, ya que, como ustedes comprenderán, el avance, el desarrollo del programa, como es la estimulación temprana para el nivel inicial, es muy complicado hacerlo a distancia o con la plataforma, puesto que el papá, la mamá o algún adulto tiene que estar con él permanentemente acompañándolo. Y a veces los padres trabajan, no hay el tiempo, no hay los megas, no hay la predisposición tecnológica para poder hacerlo, entonces con los más chiquititos estamos viniendo por grupo en la tarde. Y con el nivel primario nos mantenemos, como le dije anteriormente, hasta nueva disposición del COEN en San José. La asistencia de los alumnos están participando puntualmente acá, se llenaron los cupos acá en los diferentes cursos de este establecimiento licenciado. Así es, nosotros estamos con colegios repletos, no tenemos espacio para nadie, lamentablemente. Sí hay muchas familias que siguen esperando que algún niño pueda retirarse, podamos darlo de baja por traslado, por inasistencia o por los temas que nos llevan nosotros a retirar a un niño. Pero en este momento estamos casi con los cursos colapsados, no hay espacio para nadie, a excepción del nidito que es particular, ¿no? Entonces ahí todavía pueden caber algunos niñitos más, pero lo que es pre-kíndera, sexto de primaria, no tenemos cabida para más estudiantes. Muy bien, bueno, vamos a traspasar la pregunta. También usted como delegada de esta institución importante, ¿cuál es la CRE acá en San José de Chiquitos? Bueno, para conocer siempre se da un premio a la excelencia, es alumno destacado de diferentes establecimientos educativos. Este año sigue esta premiación para aquellos alumnos destacados. Así es, mire, y además hacerle conocer a la población josezana, a todos los socios, porque son los hijos de socios, no así de los consumidores, los que ingresan a este sorteo, que hoy se va a tomar en cuenta a la gestión 2020 y 2021. Entonces todos esos niños que fueron inscritos el 2020 y que por tema pandemia no hubo el sorteo 100 dólares a la excelencia, este año se lo va a hacer. Entonces nosotros, los primeros días de marzo vamos a estar invitando a todos los niños y sus papás para que vayan hasta las oficinas de CRE en las instalaciones de la parte exterior para que vean mediante las pantallas el sorteo que se va a realizar de manera muy transparente como se lo hace año tras año. Entonces no es que nos olvidamos del 2020, ni tampoco los dejamos rezagados a esos niños. Este año se va a hacer doble sorteo. ¿Qué fecha se va a realizar el sorteo? Nosotros estamos pretendiendo hacerlo la última semana de marzo para entregar el 12 de abril el premio a los niños. Entonces oportunamente a ustedes les llamaremos, les haremos conocer el día que haremos el sorteo. También se va a convocar a los inscritos para que tengan conocimiento y participen de esta acción. Muy bien. Bueno, vamos a echar la oportunidad también con usted como delegada de la CRE para hacer esta consulta que el pueblo también se hace. Nos referimos a los cortes permanentes que hay dentro de la CRE. Debido a qué es que hay estos cortes porque muchas veces perjudican, no hay que se queman heladeras, algunos artefactos. Bueno, y esto perjudica y el pueblo muchas veces no sabe a dónde reclamar aquí en la CRE. ¿A qué se deben los cortes constantes? Hemos tenido bajas en nuestro sistema, motores que han colapsado por la temperatura. Muchas veces hay accidentes de tránsito también que nos ocasionan estos problemas. Hemos tenido dos accidentes de tránsito en la carretera que nos han tumbado postes. Entonces, esa caída de postes ha hecho que colapse la planta generadora. Se ha reparado lo más rápido posible, pero ahorita el directorio de la CRE en pleno está viendo de ampliar su sistema a potencias mucho más elevadas que pueda resguardarnos de estos cortes. Porque de verdad que tanto para los socios como para mi persona, que soy representante, pues sufrimos las consecuencias. En días anteriores yo estaba ayer justamente en una reunión con todo el equipo marista de Bolivia y el corte de luz me hizo escuchar parte de la reunión. Entonces, a los delegados de San José maristas no pudimos escuchar la reunión. Entonces, me contacté y efectivamente había habido un colapso en la planta generadora por un accidente. Y esas cosas estamos nosotros haciendo la representación ante el directorio para que puedan mejorar nuestra planta generadora y evitemos estos problemas que son incómodos para la población, para los socios y sobre todo para quienes tienen un negocio que depende mucho de la energía eléctrica. Muy bien, licenciado. Muchas gracias.